Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, el anterior gameplay acabó con este dragón Mirmurlir muerto Y bueno, me llamaron al teléfono y justo lo tuve que dejar Pero bueno, ya como justo terminé con el dragón Dije, mira Pues acaba ahí Así que, nos ha dicho Irilez Que tenemos que volver a Pues bueno, a hablar De nuestra gesta O de que hemos, bueno, de que Carrea Blanca de momento Está a salvo, porque por lo menos hemos Podido acabar con el primer dragón Así que, de camino a Carrea Blanca Estamos yendo Vamos a equiparnos con Con el arco, nos lo quitamos, también nos quitaremos Las flechas Las vamos a dejar Bueno, al final voy con la maza Por ahí, venga, sí señor, parezco un Vigilante de Stendhal, tío Vale, aquí en una flor Una flor de estas, vamos a hacer alguna poción Vamos a hablar con el Jarl primero Vamos a Hablar con el Jarl, le contamos todo Y haremos algunos negocietes Pero como se va a hacer de noche Seguramente alquilaremos una habitación Hasta el siguiente día Y, a ver Bien, nos acaban de llamar Desde ahí arriba Los Barbas Grises Desde la cima de Skyrim Para con Tarnose Para, nos están invocando Están llamando Porque hemos sido ya Pues bueno Acabamos de De Empezar Acabamos de aparecer como Dovakin ¿Eh? He estado buscándote Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti En mano ¿Ah, sí? Vamos a ver Una carta No estoy seguro de quién la manda No quiso decírmelo Solo dijo que era amigo tuyo Un amigo Parece que ya está Tengo que irme Un amigo Vamos a leer Que ya sé cuál es Que seguramente la carta Carta de un amigo Has causado un buen revuelo en la atalaya Al demostrar el poder del Zoom Joder, cómo corren las noticias, ¿eh? No todo el mundo espera ansiosamente El retorno de sangre de dragón Soy yo Yo, en cambio Sí que deseo que cultives Y desarrolles tu talento Skyrim necesita auténticos héroes En este tiempo Deberías volver tu atención Hacia cueva abandonada Todo te digo Que hay una misteriosa fuente de poder A la que solo puede acceder El sangre de dragón Atentamente Un amigo Muy bien Cueva abandonada Y eso es El mapa Pues joder Con la cueva de los cojones Ah, aquí No, campamento Arrío estancado Eso Son los bandidos Que tengo que matar No sé Dónde me ha Metido la cueva Esta es la capilla de Azura No veo Quizá esté muy cerquita Cueva abandonada Pues no me la marca, ¿no? Yo no la veo No veo ninguna marca De cueva abandonada Ni nada Suele ser Suele ser Pues bueno Suele ser una localización aleatoria Ahora mismo no la veo Así que pues bueno Nada, voy a ir No, es que va a ir Con vigilante standard Que van con la misma indumentaria Con Con la misma túnica De los mismos colores Y con una Espada Y con una maza de acero Creo que llevan flechas también Un carcaf No sé si lo llevan Me parece que sí Bueno, de momento Carrera blanca Está a salvo Y eso está muy bien Matado a un dragón Puf, amigo Es duro matar a un dragón No todos los días se hace ¿Y vosotros qué? Se ha bugueado el guardia Bueno, aquí Supuestamente hay un guardia Que habla Y está echando a estos Porque está buscando A una A una Guardia roja ¿A quién? Una mujer Una extranjera En estas tierras Una guardia roja Como nosotros Es probable Que no use Su verdadero nombre Pagaremos por cualquier Información relativa A su paradero En carrera blanca No somos bienvenidos Así que estaremos En paraje de Rorik Por si te enteras De algo ¿Y por qué? Eso no te incumbe Lo único que debes saber Es que pagaremos Por la información Si no te interesa Puedes irte tranquilamente Bueno, se había bugueado El guardia Se había bugueado Debería haber un guardia ahí Que les dijera Oye, que no Mira, que Que os piréis Porque solo dais problemas ¿Vale? Y que tienen a uno De los suyos Un Uno Un Guardia rojo De los cojones Si no me sale el nombre En la celda De Carrera blanca Tienen a uno encerrado Porque la lió parda ¿Algún problema? Pero bueno Eso porque me acuerdo Ya que lo he hecho mil veces Esto y ya me acuerdo Bien Y este sigue predicando Chaval, eh Madre mía No se cansa, chaval Bueno La fea verdad Es que voy A Hablar De lo que ha ocurrido En La atalaya Vamos a ello Abrimos la cuenca del dragón Y hablamos con el Jarl Balgruf Que nos tendrá que comentar Las cositas que hay Tenemos mucho aguante, eh La verdad Necesitaríamos algo De aguante Bien Por fin has llegado El Jarl te espera Has oído las invocaciones ¿Qué más puede significar? Los barbas grises Estábamos hablando de ti Mi hermano tiene que decirte algo Así que ¿Qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? La atalaya fue destruida Pero matamos al dragón Sabía que podía contar Con Irilef Pero tiene que haber algo más Cuando murió Absorbió algún tipo De poder de él Así que es verdad Los barbas grises Te estaban invocando De verdad Los barbas grises Los maestros Del camino de la voz Viven recluidos En lo alto De las pendientes De la garganta del mundo ¿Y qué quieren de mí? Se dice que Los sangre de dragón Tienen un talento especial Para la voz La habilidad de concentrar La esencia vital En un zuum O grito Si de verdad Eres un sangre de dragón Ellos te pueden enseñar A usar tu don ¿No has oído ¿No has oído ese sonido De truenos Cuando volvías A Carrera Blanca? Era la voz De los barbas grises Que te invocaban A alto Rodgar Es algo que no ha sucedido En siglos Desde que el mismísimo Tiber Septim Fue invocado Cuando aún era Talos de Admora Talos Frongar Cálmate ¿Qué tiene que ver Toda esta majadería nórdica Con nuestro camarada? Por muy apta que parezca No veo en ella Ningún signo de ser esa ¿Cómo era? Sangre de dragón ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves Idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas Que se remontan A la fundación Del primer imperio Frongar No seas tan duro Con Abenichi No quería ofender Obviamente Es solo que ¿Qué tienen que ver Los barbas grises Con ella? Esto es asunto De los barbas grises No nuestro Ocurriera lo que ocurriera Cuando mataste A ese dragón Algo salió La luz en ti Y los barbas grises Lo oyeron Si ellos creen Que eres un sangre De dragón ¿Quiénes somos nosotros Para discutirlo? Debería subir A Alto Rodgar De inmediato No se puede rechazar La invocación De los barbas grises Es un gran honor Te envidio ¿Sabes? Por volver a subir Los siete mil escalones Yo hice la peregrinación Una vez ¿Lo sabías? Alto Rodgar Es un lugar Muy pacífico Muy Desconectado De las tribulaciones Del mundo Me pregunto Si los barbas grises Son conscientes De lo que sucede aquí Nunca ha parecido Importarles ¿Qué? Daigua Ve a Alto Rodgar Aprende todo lo que Los barbas grises Puedan enseñarte Bien Nos has hecho Un gran servicio A mí y a mi ciudad Sangre de dragón Por mi derecho Como Jarl Te nombro Zayn de Carrera Blanca Es el mayor honor Que puedo concederte Te asigno a Lidia Como tu edecán personal Y esta arma De mi arsenal Que te servirá De insignia Asimismo Comunicaré a mis guardias Tu nuevo título No queremos Que te traten Como a la plebe ¿Verdad? Nos honra Tenerte como Zayn de nuestra ciudad Sangre de dragón Vuelve al trabajo Provencio Tenemos una ciudad Que defender Si mi señor Bien Antes de nada Provencio Sirvo al Jarl Valgruf Como administrador ¿Qué significa Ser sangre de dragón? Lo único que recuerdo Es la vieja historia De los nórdicos Llamando sangre de dragón A Tiber Septim Antes de que se cambiaran De bando Y se unieran Al imperio Sin duda Esos barbas grises De alto Rodgar Te hablarán de eso Hasta que te estalle La cabeza Seguramente Uy Se teleportó El Jarl Valgruf Bien ¿Quiénes son los barbas? Pues por lo que sé Son un grupo De ermitaños nórdicos Que viven en la cima De una montaña Nunca había oído Que quisieran hablar Con nadie antes Si tantas ganas Tienen de hablar contigo Será mejor que vayas A ver lo que quieren No se sabe Se ha marcado Una sentadilla Te traigo esta espada ¿De Adrián? Ah Esta debe de ser El arma para el Jarl Pobre chiquilla Tan ansiosa Por demostrar su valía Se la presentaré A Valgruf Cuando vea Que está de humor Gracias Por favor Acepta este dinero Por los servicios prestados Que ratas son estos Que te dan nada Tío Bien Vale Y ahora que más La casa que vale 5000 Que es la hostia ¿Por qué el bastión Se llama Cuenca del Dragón? Es por una historia Muy antigua Pero bien conocida Por los que servimos En el bastión Hace mucho tiempo Allí vivía Un poderoso héroe De los nórdicos Otra sentadilla Ojo único Olaf se enfrentó A un temible dragón Llamado Núminex Núminex La lucha entre Olaf Y el dragón Culminó con un impresionante Duelo en la cumbre Del monte Antor Y Olaf Se proclamó vencedor Olaf volvió Triunfalmente A Carrera Blanca Y ordenó Que el Alcázar De la ciudad Fuera reconstruido Como prisión Para Núminex Onda Y así Desde entonces Hasta nuestros días Nuestro gran Alcázar Se conoce como Cuenca del Dragón Vaya La historia En los distritos Bueno Hay tres distribuidos En tres niveles Como seguramente Habrás notado El distrito De las llanuras Se llama así Porque es el más cercano De los tres A las llanuras Que rodean la ciudad La posada Y el mercado Están allí La mayor parte De los habitantes De la ciudad Viven en el distrito Del viento El que está En el centro De los tres Cuenca del Dragón Ocupa el nivel Más alto Que llamamos El distrito De la nube Desde ahí El Jarl Puede ver Todo lo que pasa En su ciudad Ya veo Y la historia Espléndido Nuestra estupenda Ciudad Tiene una historia De la que enorgullecerse Y me encantará Compartir lo que sé La historia De Carrera Blanca Empieza con Jorvasker El bastión De los compañeros Durante mucho tiempo Fue el único edificio De la montaña Al pasar el tiempo Una próspera comunidad Floreció alrededor De Jorvasker Tal como era habitual Con los bastiones Hoy Carrera Blanca Es la joya De Skyrim Puedo decir sin alardear Que es la mejor ciudad De todas las comarcas Bueno No está mal Pero Disfruta de tu visita A Cuenca del Dragón Bien Vale Ahí está Lidia Que la vamos a traer Con nosotros Me encanta Lidia Lidia es la polla Así que Vamos a enviar a Sven Con su madre De momento Algún día la traremos Con nosotros Nos ha servido muy bien La verdad Se ha dicho Así que bien Pero ahora le toca a Lidia El Jarl Me ha designado Para ser tu Edekan Es un honor Servirte Joan Zane El Jarl Te ha reconocido Como una persona De gran importancia Para la comarca Una persona heroica El título de Zane Es un honor Un regalo Por tus servicios Los guardias Sabrán mirar Hacia otro lado Si les dices Quien eres Y las obligaciones De un Edekan O sea tú Como mi Zane He jurado Servirte Os protegeré A ti Y a los tuyos Con mi vida Bien Pues sígueme Parece que ya tienes Quien te hagan Ah vale Que tengo que decirle Al otro Que se pire Voy justo detrás de ti Sven Nos separamos De momento Ya te traeré otro día Y te daré mejor equipación Yo volveré a casa Por si me necesitas Si Ahora tu madre Te necesita Sígueme Lidia Muy bien Ah mira Sven nos ha quitado Las ropas Si se quita Cuando vuelven a casa Normalmente se suelen Poner las ropas de calle Que suelen llevar Pero bueno Esta ocasión no Vale Faringar estará durmiendo No Que creo que duerme aquí Faringar No Aquí estudia Nórdicos de Skyrim Hay muchos libros Me lo haría leer alguno Leyendas perdidas Creo que este activaba Una misión Vamos a ver si la activa No Bueno De momento nada De momento se queda ahí Sí Se ha actualizado Leyenda prohibida Ya veremos La leyenda de Gaul Dur Vale La de los amuletos ¿Verdad? Vamos a leer Si es que puedo Que es aquí Vale Y aquí Hace mucho tiempo El archimago Gaul Dur Fue asesinado Y sus tres hijos Fueron capturados Por el mago Guerrero El rey Harald El incidente se ocultó Sus nombres se borraron De todos los registros Pero la leyenda sobrevivió Quizá alguien sepa aún La verdad De esta antigua historia Investigar la leyenda Bueno ya lo haremos Más adelante Porque ahora no somos nada Vamos a Hacer una cosita Vamos a Hombre Iri-Leth Has venido ¿Cómo se ha convertido Un alfa oscura en Edekan? Valgruf y yo Compartimos el vínculo De la batalla Nos conocimos de jóvenes Y forjamos nuestra amistad En el fuego De la guerra Ja Esta siempre está alerta Las obligaciones De su Edekan Ella es la Edekan De Valgruf Oh sí Se han producido Muchos atentados Contra la vida Del Jarl Más de uno De esos asesinos Han encontrado Su muerte En la punta De esta espada Esta tía sabe ¿Qué amenazas? Innumerables Dragones Asesinos Capas de la tormenta Bueno dragones Nobles ambiciosos Y sin escrúpulos A veces pienso Que hasta sus hijos Lo quieren ver muerto Y eso son solo Amenazas físicas Los atentados Contra su salud mental Son tema aparte Día tras día Se enfrenta Funcionarios serviles Y burócratas Incompetentes Por desgracia No tengo permiso Para eliminarlos Al menos Aún no Ay, ay, ay Bueno No te voy a quitar El ojo de encima Madre mía Menos mal que te ha ayudado A combatir al dragón Esta sí que está alerta Del todo Vamos a Bueno Algo vamos a hacer Vamos a Como falta bastante Vamos a rolear Un poquito En plan durmiendo En la posada A de noche y tal Sublamos a la posada Y este tío A las putas once Ah, perdón Pensaba Dio diciendo A las putas once Se irá predicando No me jodas Tengo que tener los ojos Bien abiertos Esos malditos dragones Podrían caer Sobre nosotros Pues Una vez El clan batallador Que es Olfri Vamos a entrar aquí Vamos a Dormir Y hablaremos con Farengar A la noche Digo a la mañana Acabo de avivar el fuego Siéntate Y entra en calor Y aquí hay bastantes cosas que hacer Que no vamos a hacer En este gameplay ¿Vale? Dentro de esta posada ¿Qué puedo ofrecerte? Quiero alquilar una habitación Claro Es tuya por un día Ven Te llevaré a tu habitación Por aquí Mola tío El ambiente La seguridad En Carrera Blanca Es lamentable Penosa Es lo que es Vaya Tiene que criticar Este hombre A la seguridad Avísame Si necesitas algo Gracias Bien Esta pieza Está entre las favoritas De la gente De estas tierras Y es una de las primeras Que aprendí Ragnar el rojo Que buena esa canción Pero danos de un héroe El rojo Ragnar Un valiente muchacho De armas tomar Sadia querida Le gustaba el buen vino También el buen llantar Relatar sus asales Por tierra y por mar Si mamá Pero un día La escudera Matilda llegó Lo miró cara a cara Y sin más Le espetó Eres un presumido Y no paras de hablar Deja de beber vino Y ponte a pelear Empezaron la lucha Matilda y Ragnar ¿Quieres tomar ajo? No Y así acaba La historia Del rojo Ragnar Que perdió su cabeza Que perdió la cabeza Por fanfarronear Bien Oye ¿Sabías que hay unos guerreros Ya que viene aquí esta? Alic Que anda buscando Una guardia roja ¿Seguro? Oh no ¿Me han encontrado? Necesito tu ayuda Ven conmigo Tengo que hablarte en privado No De que dormir No me dejan No me dejan dormir Amigo Esta es la chica A la que andan buscando Bueno Ya que ha venido Y quiere tomar algo Pues Vamos a hablar con ella In private Estaba aquí camuflada Los guardias de esta ciudad Son vagos e indisciplinados Las cosas Tienen por el simil Otra vez Ragnar No se cansa Bueno La va a tocar dos veces ¿Eh? Dos veces ¿Eh? Suelen tocar varias canciones diferentes Pero bueno En este caso Se ha repetido Se oye bastante Así que trabajas con ellos ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima Y te aseguro Que perderás de dos Uy esta Uy esta ¿En serio? Te cortaré en dos ¿Qué te ocurre? A ver Así que los Alakir ¿Saben dónde estoy? ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? A ver ¿Cuántos más van a venir? Tranquilidad Dímelo No voy a hacerte daño Entonces necesito tu ayuda Y no hay nadie en la ciudad En quien pueda confiar ¿Qué quieres? No soy la persona Que la gente de Carrera Blanca Cree que soy Mi verdadero nombre es Iman Soy una noble de la casa Suda en el Páramo del Martillo Los hombres que me andan buscando Los Alakir Son asesinos contratados Por el dominio de Alme Quieren cambiar mi sangre por oro Necesito que los expulses Antes de que me puedan encontrar Y me arrastren de vuelta A Páramo del Martillo Para ejecutarme ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Cómo me libro de ellos? Son mercenarios Solo les interesa el dinero Los lidera un hombre llamado Kematu Líbrate de él Y los demás se dispersarán No me atrevo a mostrarme Por miedo a que me reconozcan Así que tendrás que descubrir Donde se encuentran ¿Y dónde los encuentro? En paraja de Rorik Supongo He oído que uno de ellos Acaba de ser arrestado Al intentar entrar furtivamente En la ciudad Lo han encerrado en la prisión Quizá pueda sacarle algo Por favor Sé que te estoy pidiendo Que hagas algo difícil Incluso peligroso No sé en quién más confiar ¿Por qué? No estoy segura Hablé en público Contra el dominio de Almer Sospecho que por eso Contrataron a estos hombres Para que me dieran caza Y por qué no ha sido A pedir ayuda a los guardias ¿Crees que me esconderías Y confiar en que los guardias Se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados Astutos Mentirosos Sobornarían a todo El que pudieran No puedo fiarme De nadie en carrera blanca Los guardias Y los Jarl Se pueden comprar Y los Alakir Andan cerca Se me agota el tiempo Así que elijo confiar en ti Ven a buscarme En cuanto te haya Ya veremos De momento no me voy a Preocupar de ese asunto Será en otro momento Lo que quiero hacer es Dormir un poco Por favor Dejadme Mira que guapo Como está todo currado Aquí la despensa Bueno la cocina Con todos los ingredientes Falsificar números Del libro de cuentas Y eso Yo no voy a falsificar nada De momento Será parte de alguna misión No lo voy a tocar Curioso Mira el libro de cuentas Mira este Mira Como mola Y aquí con todo La carne Las coles Los bollos Tomate Que son Las copas Genial No me canterran El rojo otra vez Que me voy a dormir Venga Vamos a dormir Diez horitas Y en el transcurso De esas diez horitas Estaremos bien descansados Y podremos hablar Con Farengar Para ver Que podemos Pillar de hechizos Bien descansado Como debe de ser Farengar Tiene buenos hechizos Que merece la pena Conocer Tiene algunos ahí Que es tan guay Que bueno Que Sobre todo El de conjurar Un atronach Ese vamos a comprarle Y quizá conjurar arma Que también Nos va a subir Bastante La Ese El conjurar un arma Nos va a subir bastante La Voy a bajar esto Que me Distrae En mogollón Tío Acabo de levantarme Después de diez horas Menos mal Que tengo aspecto cansado Ya no sé Que estaba diciendo Pero Así que El conjurar arma Pues es bueno Porque Nos va a subir La conjuración En vez de tener Que estar conjurando Un lobo y tal Está bien Vamos a ver Que tiene esta gente Oye Parece que esta Condenada guerra Ha enardecido Las pasiones De todo el mundo Yo prefiero Mis libros Y mis conjuros ¿Sabes algo De los gritos? Bueno Solo sé Lo que he oído En los viejos relatos Gritar es una Antigua forma De magia Que consiste En proyectar Poder A través De la propia Voz Si sabes Gritar con la voz Tienes que ver A los barbas grises Ellos sabrán Que hacer Bien Vamos a Antes de nada Vamos a ver Que vendes Vale Echa un vistazo Te hablaremos contigo En otra ocasión Que hemos hablado mucho En este gameplay Grimorios Vale Amortiguar Alzar zombie Hola Por detrás Como son Normales Vale Amortiguar Para Este Con este podemos subir Mucho la ilusión Porque no hace falta Estar donde un enemigo Con activarlo Basta Y podemos subir Hasta el nivel 100 Pero No lo vamos a comprar Porque no tenemos mucho dinero Vamos a comprar Otras cosas Por ejemplo El atronach Vale Que es caro Son 300 de oro Y eso no es poco Para nosotros Curación rápida Estaría bien Curar a mi compañero También Igual curar a mi compañero Si que lo hago Luz De mago Molaría No Luz de vela Manos sanadoras Este va a ser importante Cura al objetivo Puedo curar a un enemigo O a un enemigo Creo Pero no a los no muertos Ni a los atronach Ni a las máquinas Bien Algo más Piel pétrea Molaría Pero es alteración Tocha Proyectil Igneo Este estaría bien Este es El ataque a distancia Reanimar cadáver Un cadáver más Este es mejor Que el de azar zombie Un cadáver más poderoso Que lucha a tu favor Durante 60 segundos Lo que pasa es que Nos quedan solo 600 de oro Pero podemos gastar Y vender La escama de dragón Vender También El hueso Y hacer Las pociones caras Así que podemos Hacer varias cosas Vale No hay más Tampoco es que pueda Tener más Vale Trampada de mano Vamos a hacer Para eso Encantamos Con alguna otra cosa Reanimar cadáver Vamos a hacer O proyectil Igneo O Ah Hacha de combate Vinculada Mira Este molaría También O espada 149 Este vale menos Venga La espada Este nos va a venir Muy bien Y la estaca de hielo Y creo que ya Relampa Como lo haría Pero de momento Cuesta mucho El proyectil Vale una pasta Vale De momento Vamos a hacer Pociones Este Vale Con esto Y con esto Vamos 3, 4, 5 Bien Subimos la alquimia Un poquito más Le vendemos Creo que le puedo vender En mi caso Le puedo vender Pociones No le puedo vender Tengo que ir a donde El caldero de Arcadia Vale Bueno pues nada De momento así Me voy a equipar Con el amuleto de Talos Ya que solo tengo un amuleto Este Esto me reduce el tiempo Entre gritos Que está muy bien Y Y aprender Los grimorios Conjura Aratrak Espada Estaca Manos sanadoras Todo Va a ir Para la saca De El menú rápido Vale De favoritos A ver Entonces Alzar zombie Lo dejamos Familiar Lo quitamos Nos cuesta 60 de magia Ahí donde lo ves Espada vinculada También Esto va a molar Así que habría que darnos Armas a una mano Si vamos a ser Un poquito brujos También Un poquito bruja De De cuerpo a cuerpo Yo creo que Si va a venir bien ¿Qué más? Vale De la escuela De restauración Manos sanadoras Y este es el poder Que tenemos Que nada Estaca de hielo Por supuesto Chispas Tenemos también Pero no Y estos son todos No hay más De momento Bastantes De momento así Bien Bueno pues bueno Seguimos avanzando En Skyrim Claro que sí Ya volveremos aquí Terminaremos Hablaremos con Valgrove Un poquito más Pero será más adelante Y también También ¿Qué más haremos? Hablar con Terminar de hablar Con Farengar Pero creo que Vamos a ir al caldero De Arcadia Vamos a venderle Las pociones Y ver si podemos Comprar alguna poción También de magia Que no tenemos muchas Solo tenemos tres Tío Así que con ese dinero Vamos a A darle A comprar pociones De magia Por supuesto Chica Te doy una moneda ¿Por qué estás Bendigando? Es que Brenuin Me dijo que lo hiciera Es el único Que se ha portado Bien conmigo Desde que Desde que mamá Desde que murió Mis tíos Se quedaron Con nuestra granja Y me echaron Dijeron que no servía Para nada ¿Qué tíos más hijos de puta? Acabé aquí Pero No No sé qué hacer La he hecho Mucho de menos Puedo adoptarte Pero ahora mismo no De verdad Tienes Tienes un hogar Donde pueda vivir Porque ahora mismo Me falta una casa Ah bueno Gracias de todos modos Supongo Esto es parte De la expansión Herfire Bueno del DLC Herfire Donde puedes hacer Tus mansiones Y donde Pues bueno Puedes adoptar también Niños Está bien La verdad Ya adoptaremos A esa buena chiquitina Cuando tengamos la casa Y cuando tengamos mucha pasta 5.000 de oro Ya ves tú Bien Caldero de Arcadia Esto es La padecí Ahora ya La he superado Bien Vamos a Venderle Pues poción A ver De Labia Le voy a vender también Daña regeneración de magia 83 Con esto Porque no tiene más oro Va a comprarnos La última que nos queda Y de momento Ah vale Esta detecta todo Para endosarte las pociones Vale Vamos a Comprarle Poción de magia menor Es que vale un dinero Esto eh Que flipas Pues te voy a comprar Una poción de magia Un poco más grande Y se acabó Nada No No puedo Nada Pues me llevo Estas dos pociones Bien Bueno Ya hablaremos Con Arcadia De momento Lo vamos a dejar aquí Porque lo siguiente Que vamos a hacer En el siguiente gameplay Será Ir a por unos bandidos Los primeros A ver que tal se nos da Los nuevos hechizos Vamos a hablar Vamos a escuchar esto De nuestros desvelos De nuestro padecimiento Nada ¿Y mi hijo qué? ¿Mhm? ¿Y Zoral qué? ¿No es nada? Así que no me hables De padecimiento Nunca aceptaré su muerte Mi hijo aún vive Lo noto en mi corazón Así que decidme Familia batallador ¿Dónde está? ¿Dónde tenéis a mi Zoral? ¿Crees a esta vieja bruja? Falta el otro ¿Dónde lo tenemos? Lo tengo encerrado En mi bodega Claro Es mi prisionero Asúmelo burra Tu estúpido hijo Está muerto Que cebao Morrió como un capa De la tormenta Traidor Y tú Mejor que cierres la boca Antes de que te pase lo mismo El cabrón Esta fralia Tiene este puesto Y esta misión Es chunga La hicimos como Como Asesino En la serie De la asesina Y joder macho Lo único en que pienso Es en mi hijo Mi Zoral Dicen que ha muerto Pero yo sé Que no es verdad Sé que mi hijo Está vivo Esos batallador Están conchabados Con los imperiales Muy bien Y se atreven A mentirme A la cara Como sabes que mienten No es buena idea Hablar de esto aquí Mira Si realmente quieres ayudarme Ven a verme a mi casa Allí te contaré Toda la historia Bien Esto ya lo haremos Que son misiones Super tochas Chungas Y ya lo haremos En otro momento Vamos a guardar Chicos Y aquí Lo dejamos con Bilexica Así que Nada Entraremos En el siguiente Emple aquí En Bueno En el almacén De Bélezor Que tiene mil cosas Y iremos a por Los primeros bandidos Pero eso será Mañana Cuidado mucho Como siempre Un abrazo Y hasta la próxima